Varios gremios de la salud rechazaron las declaraciones del presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, de que el gobierno quiere desviar la atención hacia las jornadas contra el virus del Zika para restarle al llamado a huelga pautado para este próximo 27 y 28 de enero. En este sentido, calificaron como contraproducente el paro de labores, ya que entienden que el tema del Zika es preocupante y muy serio. Un médico debe valorar que es lo que más le conviene al Colegio Médico y a los médicos de la República Dominicana. Es parte de su responsabilidad. Por eso nosotros, como sindicato de enfermería, hemos rechazado el llamado a huelga en la región del norte para este miércoles y en la región del sur para el jueves. Estamos planteando que todavía hay un espacio de diálogo con las autoridades. Sin embargo, aclararon que están de acuerdo con las demandas que exige el sector, entre las cuales está un aumento salarial.